Pipa Producciones Al toque wey Me di cuenta que la vida sigue si no estas aqui Me di cuenta que sin vos todavía puedo vivir No necesito mas tus besos, tampoco de tus manos No necesito mas tu amor ni que sigas a mi lado Fue de tantas noches que yo pasé recordando Implorando que te quedes conmigo aqui a mi lado Todo lo que hice parece que fue en vano Si a la primera ilusión me dejaste retirado Te marchaste de mi lado solo te digo una cosa La vida no es como la pintaste de color rosa Vete de mi lado, vete, vete de mi vida Ya no quiero mas tus besos ni todas tus caricias A todas tus mentiras yo ya me las aprendí No caigo en tus redes porque yo no soy un gil Espero que la vida te enseñe pero con golpe Que el amor no se abandone y nunca se traiciona Abri los ojos me di cuenta de las cosas Me rescate que ya mi vida esta de sobra Y disculpame pero no quiero tenerte No te importo de mi, vete, no quiero verte Me las arreglaré como yo pueda tranqui Mi corazón cambió ya, no es como ayer frágil Vacío, pensando como nunca te importó Lo que soñaba y quería siempre lo fue con vos Las noches de luna donde siempre me prometiste Que pase lo que pase y vas a estar conmigo De todo lo que hablas que nada conmigo cumpliste No me sorprende pero quise morirme contigo Ahora te echo de mi vida por mas que te ames Aprenderás que la vida también se pierde Entenderás que también cuando también llores Cuando alguien más te haga lo mismo que me hiciste Al fin y al cabo nada dura eternamente En mi mente quedan los recuerdos que pasamos Verás pasar miles de hombres por tu vida Pero verás que nadie va a amarte como yo te amo Te equivocaste si los errores se enjuagan Confundiste la pasión de estar en la cama Con la pasión de alguien que no quería eso Ahora entendés que te amé a vos y no a tu sexo Las flores de tu jardín hoy se queman con el sol Porque quien te la regaba se está alejando de vos Entiendo tu impotencia de no abrir los ojos antes Pero lo hecho está hecho, me voy a Dios PIPAPRODUCCIONES PIPAPRODUCCIONES